Hola, mi nombre es Tairis y soy especialista de la línea Sartorius en Equipar. El día de hoy vamos a ver el proceso de instalación y de uso de la siguiente termobalanza, que es una MA100 de la marca de Sartorius. Esta termobalanza se caracteriza porque tiene tres posibles configuraciones. ¿Y cuál es la configuración o qué es lo que hace diferente a esta termobalanza? Es que podemos encontrar tres lámparas para irradiar la muestra. En este caso tenemos una lámpara que es de halógeno, tenemos una lámpara que es de cuarzo o podemos tener una lámpara de cerámica. Cada una de ellas se puede enfocar de acuerdo a las necesidades que tengan los usuarios en campo. Pero no esperemos más y acompáñenme a ver este proceso. Nuestro primer paso será colocar esta pieza justamente en esta parte. Una vez que lo colocamos, procederemos a colocar la cruceta, que es donde se colocará el platillo de nuestras muestras, de la siguiente forma. Hay que dejarlo soltar libremente y una vez que escuchemos ese ruido, nosotros podemos continuar con la operación de nuestro equipo. No olviden que hay que conectar nuestra termobalanza a la toma de corriente eléctrica. Para hacer esto solamente hay que colocar el cable en la parte trasera de la misma y conectarlo a una corriente aterrizada de 115-120 volts. Este es el display de nuestro equipo. Recordemos que es un teclado de membrana y que consta de diferentes teclas o botones. En este caso estas son teclas virtuales. Una vez que nosotros encendamos nuestra termobalanza, se nos indicará cada uno a qué corresponde. Por el otro lado tenemos un teclado numérico, la opción de convertirlo en alfanumérico y las teclas de manipulación de nuestro equipo, como son el arrancar algún test en particular, la de configuración, la de impresión, la tecla que nos permite la apertura de este capelo, donde está nuestra lámpara, la tecla para borrar y la tecla para entrar a las opciones de impresión. Para encender nuestro equipo solamente presionaremos el botón universal de encendido y de apagado y lo que veremos es que nuestro display en automático cambia. Lo primero que notaremos es que dice la marca que es Artorius y nuestro menú de trabajo. En este caso aquí nosotros vamos a poder identificar ahora sí plenamente para qué funcionan cada una de las teclas virtuales. ¿Cómo vamos a crear un método? En este caso este equipo es una termobalanza programable, puede guardar hasta 30 programas diferentes. ¿Pero cómo vamos a hacer nosotros esto? Bueno, entraremos a la tecla virtual que dice programa, la presionaremos y seleccionaremos alguna de las ranuras que esté disponible. Ahorita para el ejemplo práctico ya se ocupó la ranura número 1 que tiene el método de prueba, pero si nosotros queremos desplazarnos hacia abajo y generar algún otro test, vamos a hacerlo. En este caso vamos a regresarnos, vamos a utilizar la ranura número 2 y vamos a dar donde dice Enter. Este Enter que es la última tecla, nosotros vamos a entrar ahí y vamos a colocar justamente los parámetros que se ajusten a nuestras necesidades. Entonces, el primero y el más importante es el nombre de nuestro programa. Para hacerlo, vamos a presionar nuevamente esta tecla de Enter y en automático el equipo nos deja entrar al menú para que nosotros coloquemos el nombre. Si queremos hacerlo de una manera alfanumérica, piensa que nosotros introduzcamos los valores con el teclado o dando la opción para que nosotros podamos acceder a los valores de las letras del alfabeto. En este caso vamos a hacerlo de esa forma, vamos a colocar un nombre en particular. Seleccionamos, como ustedes aprecian, esta tecla da paso a que se habilite el abecedario del otro lado y cuando nosotros querramos escoger alguna letra en particular, solamente nos fijamos en qué ranura se encuentra. El método se va a llamar plástico, para lo cual requiero seleccionar la letra P. Presionamos donde está la P, buscamos la P, queda programada. Buscamos la L, seleccionamos y encontramos la L en esta ranura y continuamos. Y así sucesivamente hasta que coloquemos el nombre completo. Una vez que seleccionamos nuestro nombre, podemos ya proceder a regresar a nuestro menú anterior. Para lo cual vamos a presionar la tecla CF, vemos nuevamente la opción de Enter, la presionamos, se habilita que ya se guardó el nombre y regresamos con esta tecla. Ahora sí, nuestro programa o nuestra ranura número 2 va a ser conocida o identificada como plástico. Nuestro siguiente paso es seleccionar el tipo de calentamiento que vamos a hacer. En este caso por eso se llama programa de calefacción. Bajamos con nuestro menú, seleccionamos nuevamente con Enter y aquí nosotros tenemos diferentes opciones. Tenemos el secado estándar, el secado rápido, el secado suave, fase de secado, secado a alta temperatura. Seleccionamos si queremos ver si hay más. En este caso no encontramos otras opciones. Y ya seleccionamos a nuestro criterio. Para nuestro fin práctico vamos a seleccionar un secado estándar. Presionamos Enter y en automático el equipo nos dice a qué temperatura queremos nosotros trabajar. Para este fin pondremos que trabajaremos a 70 grados centígrados. Una vez que colocamos el valor presionamos Enter y vuelve a salir la misma opción que nuestro menú anterior. Para regresar solamente presionamos la tecla de Back y ya queda guardada la opción. En este caso tenemos otras opciones como lo son Temperatura Standby, Barra de gráfica para mensaje de muestras, Inicio del análisis. Diferentes opciones que nos van a permitir a nosotros hacer nuestro método particular. Una opción importante y que me gustaría destacar es que tenemos la opción de Barra gráfica para mensaje de muestras. Esta opción nos permitirá a nosotros ver cuánta cantidad de muestra mínima y máxima requerimos para realizar nuestra prueba. En este caso vamos a seleccionarla presionando Enter. Vamos a ponerle que nos dé peso inicial máximo y mínimo. Presionamos Enter y podemos ahora sí indicar los valores que nosotros estemos deseando. En este caso vamos a introducir un valor de 2 gramos para pesaje máximo. Colocamos 2,000, presionamos la tecla de Enter y le seleccionamos un valor mínimo que sería de 0.500 gramos. Presionamos Enter para dejar clara la instrucción y regresamos a nuestro menú inicial. Otra opción que hay que destacar es que tenemos la parte del inicio del análisis. Este nos ayudará a nosotros indicarle al equipo cómo queremos que empiece este análisis. Para este caso vamos a seleccionar la opción con estabilidad más paro automático al cierre y en lo cual el equipo nos va a pedir un tiempo de retardo. ¿Esto para qué? Para que la muestra se alcance a temperar de una manera correcta. Para este fin pondremos que solamente tenga un retraso de 20 segundos antes de que comience de manera gradual el calentamiento de nuestra muestra. Presionamos Enter y ya queda grabado en nuestra memoria. Por último, nuestra condición de paro de análisis va a ser la siguiente. Nosotros entramos al menú y siempre se recomienda trabajar con la parte de modo automático. ¿Esto por qué? En algunas ocasiones cuando nosotros corremos pruebas con muestras que no conocemos y si no seleccionamos el paro automático puede que nuestra muestra aún contenga una cierta cantidad de humedad. Al hacer el paro automático no vamos a permitir que el análisis sea completo y por lo tanto satisfactorio. De ahí el porqué el seleccionar el modo automático nos vuelve más práctico y más fácil el encontrar un resultado de análisis de humedad. Para el fin práctico en esta situación el equipo ya viene programado de fábrica para que el fin, el paro de la muestra cuando lo estemos analizando sea de manera automática. La opción modo de indicación nos permitirá a nosotros cambiar la relación que queremos ver. En este caso tenemos la relación para encontrar el porcentaje de humedad, el peso seco, la relación entre humedad y peso seco, la pérdida de peso y el residuo. Esta opción nosotros la podemos programar directamente desde este menú. Para el fin de esta prueba vamos a seleccionar humedad que ya está por default y en este caso nos indica el equipo la cantidad de posiciones de decimales que nos interesa ver. En este caso podemos indicarle la opción que nosotros deseemos, ya sea posición decimal, dos posiciones decimales, tres posiciones decimales. Para el fin vamos a ponerle que sean tres posiciones ya que vamos a hacer una prueba en plásticos. En caso de que no requieran tanta precisión bastaría con dejarlo pues quizás en la opción por default que es dos posiciones o si no les interesa tanto una posición. Esto va a depender de lo que ustedes estén buscando. Si ya no queremos hacer más modificaciones a nuestro programa solamente basta con regresarnos con este botón y el equipo regresará a nuestra pantalla de programas. Ahora si nosotros ya deseamos trabajar con lo que tenemos, en este caso el programa de plásticos, solamente basta con indicar cargar. El equipo nos va a indicar si deseamos hacer esa opción, en este caso le vamos a decir que sí. Y en automático el equipo trabajará con las instrucciones previas. Ahorita ya hay un cambio en pantalla, se notó como pasamos de 60 a 70 grados centígrados. ¿Esto por qué se da? Porque nosotros cambiamos el programa de prueba al programa de plástico. Aquí se indica en la pantalla cómo es que se llama el método y a qué temperatura de trabajo voy a llevar yo la termobalanza así como el paro que va a realizar. Entonces no esperemos más y acompáñenme a ver cómo es que funciona la termobalanza. Recordemos que nuestro método ya está cargado. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues colocar la muestra. ¿Para lo cual? ¿Qué es lo que se nos indica? Que pues obviamente tenemos que abrir esta compuerta que es donde se encuentra nuestro elemento de calefacción. ¿Cómo vamos a abrir la compuerta? Presionamos el botón y lo que nosotros vamos a hacer es colocar el platillo donde se colocan las muestras. Lo hacemos con estas pinzas que se incluyen en nuestro equipo. Nos pide de manera automática que se tare. Presionamos el botón de tara. Y en automático podemos proceder a colocar nuestras muestras. Para este fin, como se ofrece en pantalla, colocaremos unos pellets. Entonces, un punto importante es que tratemos de poner la muestra lo más homogéneamente posible. En este caso que esté lo mayormente distribuida sobre el platillo. En este caso vamos a tratar de hacerlo. Tratamos de sacudirlo, separar los pellets lo más que podamos. Lo regresamos. Y esperemos a que nos dé el valor nuevamente para dar inicio a nuestra prueba. En este caso, ya por default, ya solamente el equipo está esperando a que se dé la prueba, que se dé el arranque presionando el botón de inicio, que es lo que vamos a hacer a continuación. Nótese cómo estamos presionando y el equipo en automático cierra la compuerta. Y recuerden que dentro de nuestro programa también programamos un delay o un retraso de 20 segundos. Esto significa que el equipo no arrancará de manera automática una vez que se cierre la compuerta, sino que esperará ese tiempo para empezar a hacer el calentamiento y, por lo tanto, el análisis de humedad del plástico que se colocó hace un momento. Una vez que empezó el delay, en la pantalla del equipo empieza a hacer la función, nos empieza a indicar el valor de humedad que nosotros vamos a esperar. Entonces, en este momento estamos viendo cómo estamos partiendo desde 49 grados centígrados y tenemos que alcanzar los 70 para hacer la prueba de análisis de humedad. La prueba se llevó a cabo en un tiempo de 1.4 minutos y el resultado que nos dio es de 0.050 en porcentaje de humedad. Este es el resultado que nosotros estaríamos esperando después de la programación que se le dio al equipo. Si ustedes quieren realizar un ensayo nuevo, solamente debemos de presionar la tecla de nuevo y entonces el equipo nuevamente nos pedirá realizar la tarea que vimos previamente, que es la de tarar el platillo, colocar la muestra y volver a iniciar. Este es el procedimiento para el uso del equipo. Como lo acabamos de ver, el uso de esta termobalanza MA100 es bastante intuitivo y bastante práctico. Es un equipo que se recomienda para los laboratorios que busquen un análisis muy preciso. ¿Por qué? Recordemos que este equipo tiene la resolución de una balanza analítica. Significa que podemos ver hasta cuatro valores después del punto decimal. Esto nos va a ayudar mucho a encontrar resultados más exactos cuando tenemos muestras que son muy sensibles. Entonces, muestras higroscópicas, tales como lo son los plásticos, como lo vimos en la demostración de hace un momento. Si tienen alguna otra duda, no olviden contactarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales o también dejarnos algún comentario abajo en la descripción de este video. Los espero próximamente. Gracias. 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 Gracias.